Con mucho gusto, Presidente Romero. Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Palacio Legislativo, San Salvador, 31 de octubre de 2019. Señores Secretarios de la Asamblea Legislativa, presente. Dictamen número 31, favorable, parcial. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se refiere a los expedientes número 2220-4-2018-1 que contiene iniciativa del diputado Rodrigo Ávila, en el sentido se reforme el Código Penal. Y número 1114-7-2019-1 que contiene iniciativa de varios diputados, en el sentido se reformen los artículos 99, 364, 365, 366 y derogar el numeral 9 del artículo 129 del Código Penal y reformar los artículos 32 y 188 del Código Procesal Penal. Expresan los emocionantes que entre el mes de enero y junio del presente año se presentaron más de 1.800 denuncias por casos de personas desaparecidas, quedando en evidencia que nuestro país padece de un fenómeno social que necesita ser confrontado por medio de las leyes y que ante tal situación es necesario reformar la legislación penal y procesal penal con el fin de generar herramientas legales que permitan combatir con la mayor diligencia dicho fenómeno y dar respuesta a las familias que sufren a diario, ya que la normativa penal vigente no establece en su contenido el delito de desaparición cometida por particular, la cual se vuelve necesaria para combatir dicha conducta criminal. Agregan que, en la actualidad, la desaparición de personas es un problema complejo que debe ser abordado de manera integral por el Estado por medio de la incorporación de nuevas conductas delictivas en el contexto del Código Penal a fin de sancionar aquellas desapariciones realizadas por diversos sujetos incluidos miembros del crimen organizado con la finalidad de sustraer a las víctimas del ámbito en el cual ejercen su derecho fundamental a la libertad ocultando su paradero o localización. La Comisión, luego del análisis de las propuestas presentadas y habiendo contado con opiniones e insumos técnicos proporcionados por la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia con quienes se sostuvieron diversas reuniones dentro de la Comisión y dentro del equipo técnico de la misma, considera que, a la luz de la realidad que enfrenta nuestro país, consistente en la denuncia de un promedio de 10 desapariciones diarias, las figuras de desaparición forzada de personas y desaparición forzada cometida por particular que actualmente contempla el Código Penal en el apartado de delitos contra la humanidad, no se adecúan al fenómeno de personas desaparecidas perpetradas principalmente por pandillas o el crimen organizado, pues los mencionados delitos en la jurisprudencia y el derecho internacional han sido caracterizados por contar dentro de sus elementos concurrentes con la intervención directa de agentes estatales o la quiesencia de estos. También se valoró que el fenómeno de desapariciones que actualmente enfrenta el país excede los efectos de una privación de libertad tal como la contempla actualmente el artículo 148 del Código Penal, en tanto que no solo se priva a la víctima de su libertad ambulatoria, sino que se oculta su paradero o localización y que en la mayoría de ocasiones no se llega a determinar nunca el paradero o la suerte de la víctima, causando un sufrimiento aún mayor a sus familiares. Por lo que debía crearse una figura aplicable a la desaparición de personas dentro de los delitos contra la libertad individual que se presenta como artículo 148-A desaparición de personas. Con esta reforma al Código Penal se pretende dotar de las herramientas legales para la adecuada tipificación de las conductas delictivas que contribuyen hoy por hoy delitos graves de naturaleza pluriofensiva y que están causando mucho sufrimiento a las familias salvadoreñas. En virtud de lo anterior, esta comisión emite dictamen favorable parcial en el sentido que se reforma el Código Penal, se adjunta el respectivo proyecto de decreto Dios, Unión, Libertad, y tiene la firma de suficientes miembros de la Comisión de Legislación y puntos constitucionales. Si no tiene ningún inconveniente, presidente, continúo con la lectura del decreto. A discusión, el dictamen leído. No he terminado. El decreto. El decreto. Continúo con la lectura del decreto, presidente. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador considerando, primero, que la Constitución de la República reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común, por lo que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y justicia social. Segundo, que el actual Código Penal aprobado por decreto legislativo número 1030 de fecha 26 de abril de 1997 publicado en el Diario Oficial número 105, tomo 335 del 10 de junio de 1997, entró en vigencia el día 20 de abril de 1998 como una normativa penal moderna, dinámica y eficaz para combatir la delincuencia. Tercero, que en la actualidad la desaparición de personas es un problema complejo que debe ser abordado de manera integral por el Estado por medio de la incorporación de nuevas conductas delictivas en el texto del Código Penal, a fin de sancionar aquellas desapariciones realizadas por diversos sujetos, incluidos miembros del crimen organizado, con la finalidad de sustraer a las víctimas del ámbito en el cual ejercen su derecho fundamental a la libertad, ocultando su paradero o localización, por tanto, en uso de sus facultades constitucionales. Y a iniciativa de los diputados y diputadas decreta la siguiente reforma al Código Penal artículo 1 incorpórese entre los artículos 148 y 149 un nuevo artículo 148-A de la siguiente manera. Desaparición de personas artículo 148-A el que de cualquier forma privara a otro de su libertad cuando esta acción fuera seguida de la desaparición u ocultamiento del paradero o localización de la víctima será sancionado con pena de 15 a 25 años de prisión. El presente tipo penal se sancionará en concurso con otros delitos. Artículo 2 El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo en San Salvador a los 31 días del mes de octubre de 2019 leído íntegramente colegas y el presidente